El pequeño Oscar Camilo Delgado se encontraba en la sección de urgencias del Hospital Regional a la espera de la remisión por parte de su EPS. Esta espera duró ocho días. Sus familiares realizaron plantón en las instalaciones de Salud Vida. La remisión fue aceptada en la Clínica San Gabriel de Socorro Santander y el menor es atendido por especialistas ante la complejidad de su enfermedad.